La jefa de gobierno electa de la capital, Claudia Sembón Pardo, atestiguó junto al mandatario local, José Ramón Amieva, la instalación del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno Federal. El jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva informó del acto en su Twitter arroba amieva joserra. Esta mañana se realizó la instalación formal del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México con el equipo de la jefa de gobierno electa arroba claudia sein, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del Arroba Gobierno OMS tuiteó, te puede interesar, AMLO se arrodilla durante ceremonia indígena, algo histórico a su vez, Sembón Pardo destacó que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad orientada por el presidente arroba a López Obrador barra baja, hoy se instalaron gabinetes de seguridad en el país. En nuestro caso hicimos una reunión de transición, con la presencia de Cristina Cruz, delegada del gobierno federal en la ciudad.